muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 19 de noviembre del 2024 duro golpe contra el crimen organizado si así como ustedes se escuchan duro golpe contra el crimen organizado en este mes del gobierno de la presidenta claudia shaman esta noticia no la están pasando en la televisión ni en ningún medio de chayotero de cadena nacional esto es lo que quieren ocultar a los mexicanos pero aquí te vamos a mostrar la verdad sigue la estrategia dando capos cayendo pruebas de que la nueva estrategia de seguridad está dando frutos asestan golpes al crimen organizado harford continuó trabajos de inteligencia y es que hemos estado diciendo que en estos días a harford se le ha dado más autoridad para tener más libertad para ir en contra de los criminales se ha lanzado un operativo allá en sinaloa en el norte del país donde fuertes pues ahora sí que organizaciones están atacando a la población y pues ante esto la presidenta le autoridad harford para intervenir con las fuerzas armadas la sedena la sedena la marina y la guardia nacional llegando más de 100 elementos luego otros 200 elementos y en este último llegaron otros 150 elementos llegaron camionetas blindadas llegaron tanques armamento y han estado asistando varios golpes al crimen organizado miren ustedes esto para que ustedes vean la información de lo que está pasando coordinación con omar garcía harford en seguimiento a una agresión en un bar en el estado de méxico donde perdieron la vida seis personas informamos que se detuvo al líder del grupo criminal presuntamente responsable de este lamentable hecho esta acción es resultado del intercambio de información entre la la fiscalía general de la fiscalía general de la república méxico secretaria de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico la sedena la secretaria de marina la fiscalía del estado de méxico miren ustedes en dos operativos realizados en los estados de querétaro y puebla fuerzas federales detuvieron a dos líderes criminales relacionados con hechos recientes en la violencia en el país a partir de trabajos de inteligencia coordinados por omar garcía harford aquí está secretario de seguridad y protección ciudadana en el primer caso autoridades capturaron a vicente gerardo telefor la garza vicente gerardo telefor la garza jefe de los ardillos en tecuanapa guerrero está vinculado con delitos de homicidio secuestro tráfico de armas extorsión robo de vehículos y narcotráfico y narcotráfico y narcotráfico y narcotráfico y narcotráfico y narcotráfico además se le señala de ordenar una confrontación entre pobladores de ayutla de los libres contra autoridades federales y narcotráfico de locales para impedir el desarme de sus operadores a inicios del mes pasado días después el también es coordinador de la unión de pueblos y organizaciones del estado de guerrero ordenó atacar con armas de fuego los domicilios de algunos integrantes de los carrillo un grupo un grupo delictivo rival en una segunda acción fue detenido israel molina monroy el bucanas generador de violencia en el estado de méxico y quien habría ordenado el ataque a un bar registrado el pasado domingo en cortitrán iscali lo que dejó un saldo pues de seis personas fallecidas sanados para que ustedes vean el operativo que se está llevando y dice las investigaciones establecen que molina coordinaba delitos como narcomenudeo extorsión a transportistas huachiculeo y asesinatos en distintos municipios del área metropolitana del valle de méxico como atizapán ecatepec tecamac tranepantla tultepec tepozotlán tultitlán y su y zumpango también operaba en las alcaldías azcapotzalco y gustavo amadero de la ciudad de méxico así como en algunas zonas de puebla entidad donde ahí mismo pues él se escondía o se resguardaba y ante esto pues miren aquí ustedes caen líderes criminales como menciona aquí a partir de trabajos de inteligencia del gabinete de seguridad coordinados por la secretaría de seguridad y protección ciudadana a cargo de omar garcía harfuch en menos de 24 horas fueron detenidos vicente gerardo telefor alias la garza presunto jefe de plaza del grupo directivo los ardillos esmael molina monroy alias el bucana señalados como principales generados de violencia en guerrero y estados de méxico respectivamente y casi es todo el estado miren atizapán ecatepec tecamaclanepantla tultepec tepozotlán tultitlán y zumpango y también operaban las alcaldías de azcapotzalco y la gustavo amadero tremendo este golpe que se le está asestando al crimen organizado pero repito hacen parecer como que nuestras fuerzas armadas no están haciendo nada por eso repito eso no lo están pasando en la televisión pero no solamente eso ahí está miren ustedes como nunca antes los trabajos de inteligencia han resultados con operativo coordinado autoridades locales y federales logren la captura de omar n integrante de una célula delictiva que opera en sinaloa sonora y baja california y como ustedes pueden ver pues de hecho aquí sale esta información sinaloa sonora y baja california y también aquí hechos no palabras la detención de la garza y el pelón son una muestra de compromiso de harford en materia de seguridad pero repito esto no lo están pasando en los medios de cadena nacional ni en los medios chayoteros pues vamos a ver esta información de lo que menciona harford aquí harford informó que el pelón contaba con órdenes de aprehensión por homicidio tráfico de armas personas y fentanilo hacia estados unidos el secretario de seguridad omar garcía harford confirmó la captura de omar félix n alias el pelón presunto operador clave de los chapitos allá en sonora el presunto delincuente fue detenido este viernes en un operativo conjunto en la colonia las quintas de culiacán sinaloa así mismo harford informó también que félix contaba con órdenes de aprehensión por homicidio tráfico de armas de tráfico de personas y fentanilo hacia arizona eeuu el arresto coordinado por la secretaría de defensa nacional ceden y la marina la guardia nacional y la fiscalía general de la república se da en medio de una violenta escalada en sinaloa que ha dejado pues 14 fallecidos en un solo día consolidándose como una de las jornadas más letales desde que inició la guerra interna entre facciones del cárter de sinaloa pues ahí está harford detiene el pelón de los chapitos gracias a los trabajos de inteligencia se descubrió que el pelón presuntamente coordinaba enfrentamientos ofensivos contra un grupo delincuencial rival en culiacán sinaloa tras identificar su zona de movilidad se realizaron vigilancias fijas y móviles y con la información recabada y los datos de pruebo tenidos un juez de control emitió una orden de cateo para intervenir un domicilio en la colonia las quintas allá en culacán y pues tras corroborar su identificación se complementó con la orden de aprehensión por delincuencia organizada repito se ha estado dando varios golpes y pues aquí muestra inclusive el momento de la captura del pelón aquí cuando lo transportan a esta la sedena también en conjunto con la secretaría de marina y también con la guardia nacional la fiscalía general de la república la fgr pues se han dado todos estos atracos al crimen organizado y no solamente eso también vienen aquí todavía más información detienen en morelos a la parca líder de halcones de la familia michoacana con presencia en el estado se le imputa extorsión a compañías refresqueras o defensa y secuestros la gobernadora margarita y omar garcía harfus ponen a trabajar al fiscal uriel gándara y pues ahí está la captura de otro capo o sea estos golpes son asestados al crimen organizado y no solamente eso rescatan a menos secuestrados en los mochis el fuerte sinaloa dice aquí dice la unidad de inteligencia y el ejército mexicano liberaron a carlos humberto f de 14 años tras un operativo en el fuerte el joven fue secuestrado mientras iba a la escuela en los mochis y pues lo logran rescatar o sea vean todo lo que están logrando las fuerzas armadas en el país desgraciadamente esto no lo reconocen los medios chayeteros ni la oligarquía neoliberal ya que piden a gritos la intervención de fuerzas militares extranjeras y lo que sí mencionan también es que inclusive allá en chiapas pues la gente que ha recibido apoyos del crimen organizado ha salido a defenderlos y enfrenta a la al ejército a la marina y a la guardia nacional los quieren fuera de chiapas son las noticias que luego pasan en los medios chayeteros que en chiapas sucede este en chiapas lo otro llegan las fuerzas armadas a brindarles el apoyo y como han recibido apoyo del crimen organizado pues ahora salen a defenderlo algunos apoyo y otros amenazas vean ustedes habitantes de ángel albino corzo chiapas se ponen bien bravos con el ejército mexicano exigen su salida de su comunidad para dejar delinquir con libertad a los pollitos mañosos si ese pueblo buen y sabio así se pusieran con los mugrosos no estarían llenos de lacras y si miren salieron a defender a los criminales que comúnmente se les está llamando pollitos de colores de dónde viene el término de pollitos de colores pues aquí miren en una pequeña explicación se los pasamos para que ustedes vean por qué les dicen los pollitos de colores porque se les llama pollitos de colores a los jóvenes reclutados por los grupos delincuentes en méxico el término pollitos de colores tiene origen en muchos mercados en donde los pollitos recién nacidos son teñidos con colores brillantes y vendidos como mascotas sin embargo estos pollitos suelen morir a los pocos días debido a los productos tóxicos con los que fueron teñidos en los grupos delincuentes los jóvenes son reclutados a temprana edad muchas veces menores de edad son utilizados como carne de cañón y la mayoría de ellos no sobrevive mucho tiempo en ese mundo tan violento lo que refuerza la analogía con los pollitos de colores que mueren a los pocos días de ser comprados ahora ya sabes por qué se les llama pollitos de colores a los pues ahí está para los que preguntaban por qué se les llaman pollitos de colores que hoy pues están siendo acabados por las fuerzas armadas de méxico excelente duro golpe contra el crimen organizado esta noticia no la están pasando en la tv y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información no se vayan sin antes darle like a este vídeo igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos juntos hacemos historia junto le damos voz al pueblo e informa 24 gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbase a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes